Otro de los temas para todos ustedes que viene grabado en nuestro segundo material discográfico en el sello discográfico.record.mc Pinotepa Nacional Vámonos muchachos y dice, nunca te olvidaré Música Puede pasar tres mil años, puede besar otros labios Pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré Puede morirme mañana, puede secarse mi alma Pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré Puedes echarme de tu vida, puedes negarme en cariño Pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar que rezaba? ¿Para que no te marchara? ¿Cómo olvidar tu locura? ¿Cómo olvidar tu locura? ¿Cómo fumar? ¿Cómo fumar? ¿Cómo olvidar que ahora quiero? ¿Para que vivir más que a nada? Y arriba la cruz de la Santa Cruz Pueden pasar tres mil años, pueden besar otros labios Pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré Puedes echarme de tu vida, puedes negar que me querías Pero nunca te olvidaré, sabes que nunca te olvidaré Como mirar tu sonrisa, como mirar tu mirada Como mirar que rezaba, que no te marchara Como mirar tus locuras, como mirarte con la mar Como mirar que aún te quiero, vas a vivir más que nada Música 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 Música